¿Qué es lo que está pasando y cuáles son las nuevas acusaciones en contra del bombón asesino por parte de Giovanni Medina? Te lo contamos todo hoy y más en Famous Close Up Bienvenidos una vez más a Famous Close Up Y aquí amigos les cuento que lamentablemente Ninel Conde pues la tiene bien difícil en los tribunales de México Ya que Giovanni Medina vuelve a remeter en contra de ella y de una manera muy baja De hecho ya hemos escuchado con mucho tiempo atrás de que Giovanni Medina considera a Ninel Conde como una mala influencia para su hijo Puesto que se la pasa de fiesta en fiesta y demás Aquí lo hemos dicho en múltiples ocasiones Pero en esta ocasión la verdad Giovanni si se pasó de la raya Porque expuso esta vida que tiene Ninel Conde ante los tribunales Para quitarle la custodia total del pequeño Emmanuel de 5 años Y todo estaría apuntando que es muy posible que los tribunales fallen a favor de Giovanni Medina Incluso uno de los términos que logramos ver en el documento que sacaron a través de primera mano fue el siguiente Giovanni Medina le dijo esto a los juzgados Tiene una vida de excesos en virtud de que le gusta salir de fiesta y estar constantemente en lugares de diversión nocturnos Como bares y antros a altas horas de la noche De hecho amigos está este punto pues es bastante importante comentar con ustedes Puesto que recordemos que Ninel Conde es una actriz y cantante de que vive de shows De los que se hacen generalmente en este tipo de lugares Y lo peor del asunto en todo este tema pues es que básicamente Giovanni estaría arremetiendo Diciéndole que es una mujer de la mala vida Así como tú lo escuchas eso fue otro de los puntos que Giovanni expuso ante los juzgados Diciendo que Ninel Conde pues no era una buena influencia Ni para su hijo Emmanuel ni para la hija de Ninel Conde Sofía quien ya está bastante grande También él comentó aquí que ninguna mujer podría ser respetada Ninguna persona que se pasara hasta las 5 y media de la mañana en un bar Podría estar cuidando a su pequeño Es algo bastante bajo, es un golpe muy bajo por parte de Giovanni Medina Recordemos que él conoce muy bien la situación en la que se encuentra Ninel Conde Y que parte de su vida profesional pues se da en los bares haciendo shows de cantante entre otros tipos Otro de los comentarios que expuso Giovanni Medina fue el siguiente Tiene una vida de libertinaje y le da preferencia a sus amistades por encima de sus hijos Es decir que Ninel Conde pone a un lado tanto a la Sofía como también al pequeño Emmanuel por estar con sus amigos Realmente es algo que pone mucho en duda ya que hemos visto que Ninel Conde a través de sus redes sociales Pues se describe tanto por el pequeño Emmanuel como por Sofía También con Sofía en algún pasado pues tuvo ciertos altercados Pero ya Sofía es una persona totalmente grande que puede hacer y deshacer con su vida Pero lo más impactante del asunto es que Giovanni Medina también está arremetiendo en contra De las personas que se encuentran alrededor de Ninel Conde Y dijo públicamente que él no considera que sea un buen ejemplo Este que Ninel Conde se la pase de fiestas con personas que tienen preferencias u orientaciones sexuales Hacia su mismo sexo Así como tú lo escuchas pues aquí en este documento se hablaron de fiestas Donde presuntamente los amigos de Ninel se ponen bastante agresivos Todo indicaría o todo apuntaría pues que este fallo se verá a favor de Giovanni Medina En los próximos días Por supuesto que aquí te lo vamos a contar en Famous Close Up Y te vamos a dar con lujos y detalles todo lo que está pasando Porque también aquí se prohibiría totalmente poner alguna fotografía del niño en las redes sociales Recordemos que Ninel Conde pues utiliza herramientas como Instagram y cualquier otra red social Para registrar los momentos con su hijo Y que cuando él esté grande pues pueda ver lo que realmente está pasando con toda esta situación Así como lo escuchan amigos aquí se dijo hasta sapos y culebras Porque también salió a relucir que Ninel Conde se la pasa alcoholizada en la casa Recordemos que Ninel Conde en este momento estaría vendiendo una casa valorada en 39 millones de pesos Dado que estaría cansada del acoso que le tiene constantemente Giovanni Medina Ya que le paga a vigilancia, le paga a los vecinos para mantenerse monitoreado O para mantener monitoreada a la misma Ninel Conde Hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up